Es la primera vez que visitas Egipto. ¿Es tu primera vez? Mi primera vez en el COP 27. Desde el COP 20 a 7 años yo creo que es bastante para nosotros. Pero aquí es importante hacer un mensaje. Este COP es para poder tener alianzas estratégicas de cooperación. Nuestro mundo histórico ancestral siempre hemos estado manteniendo la biodiversidad cultural y sigue viva nuestro bosque. Sin bosque no vamos a existir como pueblos originales. Esta es mi primera vez en COP. Es un momento muy importante para nosotros. Porque los bosques siempre han sido parte de la biodiversidad. El agua y todos los servicios para nosotros. Ellos están en peligro. Y eso es por eso que estamos aquí. Para transmitir el mensaje y construir alianzas. Para crear apoyo para nuestras iniciativas en el Amazonas. ¿Y qué es lo que está disfrutando Egipto? ¿Estás disfrutando Egipto? Sí, gracias a esta oportunidad. Anderstory que estoy por esta invitación también. Por él estoy acá. Muchas gracias por eso. Y quiero señalar algo muy importante. Los cooperantes crean los pueblos indígenas porque eso vamos a salvar al mundo. porque cuentan con la necesidad de diversidad cultural. Sí, ha sido una gran experiencia. Quiero agradecer a mi colega aquí. La compañía Anderstory que me ha acompañado en este viaje. Él ha apoyado el viaje para nosotros. Ha sido una gran experiencia. Y estamos disfrutando nuestro tiempo aquí. Gracias. Mi nombre es Cleopas Quintori Soto. Soy del pueblo Arawak, Ashénica, del Perú. Hola, mi nombre es Cleopas Quintori Soto. Soy de la gente Ashénica de Perú. Aquí nuestra presencia es en el COP27 en Egipto. Es con el fin de que traigamos nosotros como pueblos originales amazónicos que tenemos más de 2 millones de bosques amazónicos. La razón por nuestra presencia aquí en el COP es que representamos alrededor de 128 comunidades con 2 millones de vidas de flores. Y queremos construir alianzas para algunos de los iniciativas y proyectos en el campo. Nuestra presencia también es articular con los aliados estratégicos promover las iniciativas para la mitigación amazónicas para mitigar el cambio climático. Que protegen problemas en agua, protegen problemas en monstruosidad, de frenar la desforestación en nuestra Amazonía. Para darles más detalles, queremos construir alianzas para cuidar de nuestra agua, cuidar de nuestras flores, y, en general, ayudar con el cambio climático. y, en general, voy a hablarles sobre la parte de Egipto. ¿Qué te pareció el evento en Egipto en Egipto? Sí, la organización de este COP27 en Egipto ha sido bastante para nosotros, muy maravilloso. Y aprender algunas expectativas, y escuchar cuántos cooperantes han ido a Perú a invertir. el tema de la mitigación de cambios climáticos. Sí, en términos de la organización de este país en Egipto, hemos estado muy honrados y felices de estar aquí, y ha sido una gran experiencia para nosotros. También estamos entendiendo, que estamos haciendo un poco más de la vista de cómo esto se ha hecho, cuántos millones se han gastado en este trabajo. Y hemos visto muchos esfuerzos para poder volver a Perú y ayudar a los que se han gastado.